¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y vamos a comenzar de una vez con otra canción. En este caso, The Reason de Hoganstein. Así que sin más preámbulos, comencemos con el video. The Reason es un sencillo lanzado en el 2004 por la agrupación estadounidense The Rock Who Is That, en su álbum del mismo nombre, The Reason. En este caso no he pedido llegar a encontrar el significado de la canción y tampoco el significado del título o algo por el estilo, pero pues yo creo que mientras estoy escuchando la letra no me se da cuenta, así que simplemente voy a seguir con el video musical. El video musical está dirigido por Brett Simon y son de los integrantes de la banda, los cuales llevan a cabo el robo de una joya o un rubí de una casa de empeños. Pero los hechos no son suficientemente claros durante el desarrollo del video. Al comienzo del video, una chica está atropellada por un auto y parece ser un punto a favor para el crimen. Después del accidente y mientras la atención de todos se desvía hacia la chica, los miembros de la banda llevan a cabo el atraco. Luego se conoce que ella formaba parte de la operación al simular el atropello. Mientras se levanta y se va como un cómplice en la moto, el presunto propietario de la casa de empeño muestra una mirada de comprensión y la canción termina con la banda admirando su nueva adquisición, sosteniéndola a la luz y proyectando una luz roja en el techo. La víctima del accidente también está presente. Luego escuchan las sirenas de la policía desde lo alto y el video se desvane. Realmente el video musical es interesante y uno cree que se acuerda a la canción como de que necesito una razón para vivir y la razón eres tú y para mejorar y todo un rollo. Uno cree que al momento atropellaron a la chica que entonces es como que en plan de no, te das mi razón de vivir y tal y al final resultó que era un robo. Entonces fue como rey. Bueno, pero, bueno, ahora unas cuantas curiosidades. La canción se convirtió en un éxito comercial llegando al número 2 en el Billboard Hot 100 y número 1 en Modern Rock Tracks, además de igualistas en México y Italia. Estuvo nominado como canción del año en los premios Grammy de 2005 y ganó el MTV Video Music Awards Japan, o sea, o sea, o Japón, por mejor video de rock en 2007. Esta es la única canción, de FEPA, de Hoobanzang en ser considerada pop rock y las otras canciones de la banda siempre han sido consideradas pot's grunge o rock alternativo. Una versión remix también existe para las radios, así como una versión acústica que les presentaba en el álbum de Hoobanzang de Wedding's Beach Don't Touch My Mustache. Y ahora unas versiones alternas o covers de esta canción. Tom Jones cantó de The Reason el 22 de febrero de 2007 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. The Reason fue cantada por Heather Headley en 2012 en su álbum Only One in the World. El grupo irlandés Let's Live grabó una versión de The Reason para su disco Gravity del año 2000. Ahora unas cuantas apariciones. La canción aparece en el videojuego SingStar Pop y Karaoke Revolution Vol. 3. La canción también apareció en Friends en el episodio especial The One with All the Other Ones, parte 2. Y pues bueno, eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado muchísimo. La canción realmente es muy bonita y de por sí sí es como una de las como más, menos cual, pop de esta banda, de lo que yo he escuchado y de lo que he investigado. Y pues bueno, como siempre, no sé qué se olvide el anime recomendado. Mirai Nick es un gran anime, ya saben que hay en mi canal dos videos donde pueden ver, donde pueden ver anime para que puedan ver este anime, así que vean. De igual manera, no se les olvide que si te gustó este video pueden darle a pulgar arriba, si no, compártelo con todos sus amigos en todas sus redes sociales y suscribirse para estar atento a los videos que estaré subiendo próximamente. Y de igual manera, comentenme si llegan a saber otra versión, cómo ver parodia de esta canción, me gustaría saberlo y de pronto alguna otra curiosidad que no mencioné. Y pues bueno, no siendo más, chao.